Sí, la verdad, contento, tranquilo, tranquilo, me parece que he hecho las cosas bien. Fuiste allá por el mes de agosto, el 4 o 5 de agosto, uno de los primeros, digamos, en esta nueva tanda, lamentablemente, de infectados con COVID-19, que, bueno, que a través de un estudio, que ya ha sido público conocimiento, te aparece el COVID-19, pasaste los días que pasaste, ¿cómo viviste esos días, Damián? Sí, mira, la verdad que, antes que nada, fue una desgracia con suerte, porque yo fui asintomático todo el momento, y a mí me sale un viaje en mi camión, y bueno, yo creo que ya es público este conocimiento, sale un viaje, yo me hago el estudio, y bueno, salgo positivo, ¿no es cierto?, de no haberme salido ese viaje, yo no sabía. Y bueno, los días fueron, a ver, yo no tuve ningún síntoma, estoy acá en mi casa, pero lo que me hacía falta no lo tenía, que era mi familia, mis hijos, ¿viste? Fue medio complicado en ese tema, pero bueno. Ahí, pasando, pasando los días, no se pasaban más, fueron 22 días, 21 días, 22 días, no recuerdo bien, pero fueron, fue difícil, fue difícil porque necesitaba el apoyo de tu familia, de la gente que, o sea, lo tenés al apoyo, pero necesitás el abrazo, el detenerlo, ¿no es cierto?, el contacto. Exactamente, yo creo que ha sido interesante, digamos, el apoyo que has tenido, pero siempre uno espera a veces un poquito más, principalmente lo que es el abrazo, ¿no? Pero, ¿te quedó alguna secuela después de haber sido COVID-19? No, 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 ninguna, ninguna, gracias a Dios, ninguna. ¿Y cómo surgió esta posibilidad dentro tuyo para, bueno, querer ser donante de plasma? No, porque hay que ser consciente que le puede tocar a cualquiera, así como me tocó a mí, sin que yo supiera, le puede tocar a cualquiera, y me pongo en lugar, o sea, yo estuve en ese lugar y bueno, me gusta ayudar, ¿no es cierto? Vos sabés que la otra vez hicimos una nota con el otro chico, que es el primer donante de plasma desde Vicuña, Maquena, donde hablaba, ¿no?, que con tu plasma se salvan poco más de cuatro personas, Damián. Sí, 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 correcto, eso es lo que yo no quiero dar ninguna información errónea, ¿no? Por ahí, si hay algún profesional me vas a descorregir, pero sí, yo pregunté en todo momento, en todo el proceso yo estuve haciendo preguntas, y sí, me dijeron que con el plasma que me sacan a mí, lo fraccionan en cuatro partes, y hay pacientes que necesitan, con una sola parte, ¿no es cierto?, ya se ven los resultados, y hay personas que necesitan dos dosis. Exactamente. ¿No es cierto?, pero bueno, sí, lo importante que es, ¿no es cierto?, porque con una donación ya estás ayudando a dos personas o a cuatro. Exactamente. ¿Tuviste miedo, Damián? No, 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 en ningún momento, no, 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 en ningún momento. ¿Te queda, digamos, la tranquilidad de haber ayudado a personas que también están, pasaron y están pasando una situación como la tuya, en definitiva, digamos, como devolver un poco lo que te pasó a vos, ¿no?, cuando tuviste esto y que mucha gente se acercó. Sí, sí, a la tranquilidad, eso, no. Yo te digo, yo, bueno, yo soy camionero, me había acordado, yo ya había ido a hacer mi análisis, y vos tenés que volver a los siete días, ¿no es cierto?, a donar el plasma. Sí, sí. Vas en un principio, te sacan sangre, y ahí te analizan la sangre, y yo no había podido asistir a los siete días, porque, bueno, mi trabajo no... No te lo permitía. No te lo permitía, ¿no es cierto?, me salí en un viaje, no tenía que dejar de viajar, yo he ido de esto. Este viernes, yo sé, o sea, fui el viernes siguiente, me hago los análisis y tenía que llegar este viernes, ¿no es cierto?, a donar el plasma. Sí. Me salió un viaje, pero bueno, me tomé el compromiso de acordar, y bueno, venía de viaje, pasé por Río Cuarto, doné plasma, y después continué el viaje y llegué a la mañana. Así que, sí, sí, no, pero yo necesitaba, necesitaba donar para estar tranquilo, para saber que, bueno, que puedo ayudar, con poquito se ayuda, con poquito, con tener intención de ayudar, con poquito, hace mucho. Sí, la verdad que sí. Bueno, te mando un abrazo, gracias por esto, y seguramente la familia, las otras personas también están agradecidas con vos, y bueno, y con toda la gente que se anime a donar plasma, que con el plasma se ayuda a mucha gente. Así que, te mando un abrazo a la distancia, Damián. Bueno, muchísimas gracias, y sí, sí, hay que ayudar, que con poquito se hace mucho.